aquí estamos en pleno monte abajo del santuario de cajones en busca de hongos empezamos a las 6 de la mañana nos subimos pues de Taxco y aquí llegamos como a las 7 a lo que es el santuario abajo estaba un poquito oscuro pero ya está clareando la verdad no hay muchos nada más estoy paneando lo que es el monte de hecho llevamos como 10 mi amigo Fer lleva su cubeta como unos 8 o 10 y aquí van estos cámara ahorita seguimos buscando a ver que onda en realidad no hay muchos